Llegan las motos y tenemos que recolectar lo que es el pez, el borde, cartón, vidrio. Llegan las motos y tenemos que recolectar lo que es el pez. Llegan las motos y tenemos que recolectar el pez. Llegan las motos y tenemos que recolectar. Llegan las motos y tenemos que recolectar.